Hola, bienvenidos a este curso sobre ciencia y conciencia ambiental. Acompáñennos en nuestra exploración científica de los retos medioambientales en un mundo en cambio. Ustedes me están viendo porque hasta ahora hemos compartido un planeta que, como decía el profesor Margalev, la vida acabó por hacernos lo confortable. Sin muchas otras formas de vida que nos han precedido y que nos acompañan, sin esas plantas que vemos en este paisaje, no tendríamos oxígeno para respirar ni nada que comer. Sin la vida que vemos alrededor, nosotros no estaríamos aquí. Así que, asumiendo que ustedes no sean alienígenas y hayan interceptado esta grabación con un radiotelescopio, que ustedes y yo hablemos ahora es una prueba de que la Tierra nos vale para vivir en ella. Y como no hemos nacido ayer, está claro que nos vale desde hace bastante tiempo. Esta es nuestra Tierra. Nuestra Tierra, nuestro planeta, nos proporciona el medio en el que vivimos y del que vivimos. Le llamamos el medioambiente, es nuestra casa y es normal que queramos conservarla, es lógico. Y pensando un poco más, es lógico que queramos saber si ya tenemos la casa en condiciones. No sólo por conservarla bien, sino también porque, de momento, no podemos irnos a vivir a otra. Hasta ahora, sólo 12 personas han conseguido estar en otro planeta durante unas horas y todos tuvieron que volver, aunque tuvieron el privilegio de ver la Tierra desde el espacio. ¿Qué es lo que vieron? Voy a darle la palabra al profesor Paul Colimbo. Siete años después de que Armstrong pisara por primera vez la Luna, escribió, la Tierra es un objeto suspendido en el espacio, una bola de roca cuya corteza sólida flota sobre un núcleo fundido, rodeada de una atmósfera muy tenue, una curiosa mezcla de los gases oxígeno y nitrógeno que no aparece en ningún otro planeta del sistema solar. Hay pequeñas y vitales trazas de dióxido de carbono y vapor de agua mezcladas con el oxígeno y el nitrógeno. Este objeto rocoso se ve inundado de luz y calor, procedentes de nuestro Sol, un torrente de energía de invariable ferocidad que se abate sobre él. Si observáramos la Tierra desde el espacio todo parecería silencioso e inmóvil. Los únicos signos de movimiento son los lentos desplazamientos de las nubes y el cambio del color verde al ocre y posteriormente al blanco en las latitudes elevadas al dar paso el verano, al otoño y posteriormente al invierno. Pero si nos lanzamos espacio abajo hasta las cercanías de esta corteza rocosa, penetrando la delgada capa exterior de la atmósfera todo se vuelve ruido y excitación tras la eterna quietud y el silencio del espacio. No sólo está en el sonido del viento y de las aguas sino que una extraordinaria colección de criaturas vivientes murmura y se mueve sobre la faz de la Tierra. Estos seres vivos comparten la superficie de la Tierra y los vastos espacios tridimensionales de los océanos. Subsisten codo con codo en algún tipo de acuerdo, viviendo y dejando vivir, siempre adecuados a la clase de vida que deben llevar, a menudo presentes en agrupaciones abigardadamente diversas. Las personas que estudian el funcionamiento de estas formaciones reciben el nombre de ecólogos. En esta primera unidad del curso veremos qué puede aportar la ecología al medio ambiente. La ecología y el medio ambiente son disciplinas distintas, pero sin la ecología es imposible entender el medio en el que vivimos, porque este medio ha sido construido y está siendo continuamente modificado y cambiado por los organismos. Organismos como nosotros. La ecología, que significa la ciencia de la casa, de la gran casa en que vivimos, se ocupa de explicarnos qué hay detrás del medio ambiente. El medio ambiente es el medio en el que vivimos o del que dependemos. En ese medio están los animales o las plantas con los que convivimos o a los que nos comemos, o que conviven entre sí o se comen entre sí. Y también ocurren en ese medio las relaciones intrincadas que se establecen entre todas esas especies de animales y plantas. Todo eso, es decir, el medio físico, el ambiente, el paisaje, las especies que hay allí y las relaciones entre unos y otros, todo eso forma parte de lo que los ecólogos llamamos el ecosistema. Las personas muchas veces no percibimos el ecosistema, pero estamos en el ecosistema. El ecosistema no existe en el vacío, sino en un medio. El ecosistema necesita aire, agua y energía y genera residuos, disipa energía y mueve materiales. Nosotros somos una de las especies del ecosistema, una especie muy importante, no sólo porque seamos nosotros, sino porque cambiamos el ecosistema y a su vez el ecosistema cambia el medio. Nosotros percibimos el paisaje. Para nosotros el paisaje forma parte del medio. El medio incluye el aire y el agua, pero el paisaje, el aire y el agua están a nuestro alcance porque tienen detrás un ecosistema. Aunque no percibamos el ecosistema, sí percibimos sus efectos. Sin un ecosistema que regenera la atmósfera, el oxígeno reacciona con las rocas y desaparece. Y si contaminamos la atmósfera, otros organismos del ecosistema o nosotros mismos sufrimos las consecuencias porque es el medio el que se degrada. El medio es común a todo el ecosistema. El medio no es de uso exclusivamente humano. No tenemos el poder de crear un medio sin un ecosistema, pero sí tenemos el poder de alterar el medio y que se altere el ecosistema, y de alterar el ecosistema y que se altere el medio. Es un poder tremendo y requiere tremenda responsabilidad. Decía Colin Bosch que la ecología no es la ciencia que estudia la contaminación, ni tampoco es una ciencia ambiental. Está aún más lejos de ser la ciencia de la catástrofe. Existen, no obstante, una abrumadora cantidad de escritos que afirman que la ecología es precisamente todo eso. En realidad no hay contradicción alguna. Los humanos nos enfrentamos a grandes retos que afectan al medio ambiente. Estos retos exigen conocer cómo funcionan los ecosistemas, porque los ecosistemas son consecuencia del medio a la vez que creadores del medio. En la medida en que comprendamos el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con el medio ambiente, podremos quizás vislumbrar lo que nos depara el futuro. Durante este curso veremos qué nos dice la ciencia sobre algunos de los grandes retos ambientales y qué puede hacer la ecología para ayudar a entender la naturaleza del problema y tal vez donde estén las soluciones.